Un 27 de junio en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 27 de junio de 1933, la Comisión de Neutrales de Washington anunció su autodisolución mientras la guerra en el Chaco iniciaba su fase más sangrienta. En forma inoportuna, después de la declaración formal de la guerra, cuando las hostilidades llegaban a su punto crítico, los Estados Unidos dejaron la solución a otros, en particular a la Liga de las Naciones, cuya intromisión en los asuntos del hemisferio occidental siempre habían rechazado. La nueva línea en la política norteamericana hacia la cuestión del Chaco había sido esbozada a principios de junio por el Departamento de Estado, que no podía ignorar los compromisos de Bolivia con empresarios y banqueros de Wall Street. El 9 de junio de 1933, el asistente del secretario de Estado W. Félix envió al presidente Roosevelt un memorándum expresando la opinión de que se debía disolver la Comisión de los Neutrales y dejar de mediar en el conflicto boliviano-paraguayo, entregando este asunto a la Liga de las Naciones y a los países latinoamericanos. También Félix sostenía que los Estados Unidos no tenían que participar en la comisión ideada por la Sociedad de las Naciones en Ginebra, cuyo éxito consideraba imposible. Evidentemente, este funcionario del Departamento de Estado estaba muy bien informado o era un adivino. No pasaría un año para que las denuncias de la participación de su majestad, el dólar, en el conflicto del Chaco, llegaran al Senado norteamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!